¡Participa! ¡La urna está abierta! Mi nombre es Álvaro Rosso y mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta reforma tributaria? Bueno, hemos querido iniciar con esta Álvaro Rosso para saber en líneas generales el objetivo de esta reforma tributaria y qué es lo que se pretende con ella, ministro y doctora Ana Fernanda. Bueno, esta es una reforma que el gobierno le está planteando a los colombianos con dos objetivos básicos. El primero, generar más equidad. Somos un país que va bastante bien en materia económica, pero todavía tenemos mucha desigualdad. Tenemos que cerrar las brechas y por eso con esta reforma quienes tienen más capacidad económica van a tener que pagar un poco más, no mucho más, pero sí un poco más de impuestos. Y eso nos va a ayudar a generar equidad en nuestro país, porque al mismo tiempo le vamos a dar un alivio muy grande a los colombianos que ganan menos de 3 millones 350 mil pesos al mes. No tendrán que pagar un solo peso de impuestos. La canasta básica también va a estar exenta del IVA. Entonces, es una reforma que le da una gran ayuda a los colombianos que más la necesitan y le dice a los colombianos que están en una situación mejor que paguen un poco más. Equidad. Segundo, empleo. Esta es una reforma que busca ante todo que se generen más puestos de trabajo modernos, formales, con todos los beneficios, con todas las ventajas de la seguridad social. Es decir, que el país tenga una reforma que adecua su estatuto tributario para que las empresas se decidan a generar más empleo formal y moderno. Esos son los dos grandes objetivos, equidad y empleo. No es una reforma que busque más recursos para el sector público colombiano. No es una reforma, como se dice en el argot popular, de ánimo fiscalista. Es más bien una reforma que busca resolver problemas estructurales, de tener más equidad en nuestro país, que haya más igualdad entre nosotros los colombianos y, segundo, que las empresas se decidan a generar más empleo formal y moderno.